... ...que con este calor da no sé qué decir que empieza el curso... ...pero estamos en el inicio de un curso deportivo... ...y en este caso dando la bienvenida también... ...desde toda la hospitalidad que debe caracterizar siempre Ciudad Real... ...al fútbol sala de Valdepeñas, al Viña, al Bali... ...que bueno, vamos no sólo a cederles el espacio... ...sino también a disfrutar con todo el espectáculo deportivo... ...que van a dar durante el tiempo que sea necesario en esta instalación. Tengo que agradecerles a ellos que pensaran en Ciudad Real... ...porque nos encanta ser y ejercer de capital de provincia... ...pero tengo que agradecer también a los clubes locales... ...el esfuerzo que entre todos coordinados por los técnicos municipales... ...han hecho para que los horarios de entrenamiento, de competición... ...de todo, el uso de los espacios cuadre... ...y al final pues seamos un ejemplo también de convivencia... ...y lo que me encanta decir y es que las instalaciones estén al servicio... ...de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, el mayor tiempo posible... ...así que bienvenidos al nuevo curso deportivo... ...en este caso del fútbol sala, encantados de teneros aquí... ...sé que vosotros estáis deseando decir que sea el menor tiempo posible... ...porque tenéis a los albañiles en casa... ...y los albañiles todos queremos echarlos cuanto antes... ...pero el tiempo que sea necesario es a vuestra casa... ...y sabemos que todos vamos a disfrutar con ello. Bueno, hoy es nuestro primer entrenamiento aquí en Ciudad Real... ...pero tengo que dar las gracias que llevamos un mes y medio... ...pues la verdad que desde que hablamos con Noemi... ...y bueno y también con la alcaldesa... ...y dar las gracias por la verdad que es la gran acogida que nos han dado... ...las facilidades, sabiendo que veníamos de prestado... ...sabiendo que podíamos ser un problema para otros clubes... ...a los cuales también tanto a Caserio Bigón como a Alba Lomano Larcos... ...quiero darles las gracias porque la verdad que... ...entiendo que para ellos sea un problema y sin embargo han estado... ...pues la verdad que en todo momento dándonos facilidades... ...y bueno, nos hemos amoldado todos y creo que la verdad que... ...he de agradecer al ayuntamiento como bien digo sobre todo... ...porque la verdad que nos estamos sintiendo como en casa... ...lo tengo que decir así de claro... ...espero que como ella dice que... ...que seamos unos huéspedes para poco tiempo... ...pero porque nuestra casa la tenemos allí... ...pero espero que el tiempo que estemos aquí... ...sea de disfrute tanto para la provincia de Ciudad Real... ...para la capital, para Valdepeñas... ...y que disfruten también del fútbol sala... ...y como bien ha dicho ella... ...desde el primer momento que ascendimos... ...y se nos planteaba el problema para nosotros como club... ...no poder contar con nuestro pabellón por las obras... ...desde el primer momento nosotros el ayuntamiento nos dijo... ...con quien tenían que hablar y le dije digo... ...Ciudad Real y que mejor escenario que... ...que es donde estamos hoy aquí que es el Quijota Arena... ...por lo tanto pues lo único que tengo son palabras de agradecimiento... ...para todas las partes y todos los que han hecho posible... ...que hoy estemos aquí entrenando... ...y que podamos jugar nuestros partidos... ...de la primera división pues aquí en Ciudad Real. Los entrenamientos aquí hemos llegado... ...vamos a entrenar dos días... ...dos días vamos a entrenar también en Madrid... ...queríamos también entorpecer lo menos posible también aquí en Ciudad Real... ...es cierto que también tenemos que entrenar aquí... ...sobre todo porque nuestro entrenador también nos lo pide... ...es la pista donde vamos a jugar los primeros partidos... ...y ya sabemos cómo lo son los entrenadores... ...los entrenadores quieren entrenar donde se juega también... ...entonces aquí vamos a entrenar lunes y jueves... ...martes y miércoles vamos a entrenar en Madrid... ...y los partidos... ...aquí ya sabemos que vamos a tener el día uno... ...el partido de presentación con Levante... ...y... ...no sabemos si tres, cuatro partidos... ...en principio la obra se prevé que sean tres meses... ...pero yo creo que todo el mundo ha hecho obras en su casa y en todos lados... ...entonces esperemos que sea así... ...es cierto que la empresa que está haciendo la obra allí en Valdepeña... ...van a hacer todo lo posible para que... ...se lleven el menor tiempo posible... ...pero bueno esperemos que ya te digo que... ...final de octubre termina la obra... ...primeros de noviembre... ...y pero bueno... ...eso ya es... ...el tiempo lo era diciendo... ...el principio ahora mismo tenemos... ...nosotros... ...ya se nos ha dicho que estaba esa coincidencia... ...nosotros... ...ya nos hemos puesto en contacto con Levante... ...y aunque el domingo no es un horario oficial de fútbol... ...sala de... ...de... ...de calendario oficial... ...son los viernes para la noche... ...sábado y sábado para la tarde... ...si le hemos dicho la problemática tiramos con Levante... ...Levante también nos ha... ...nos ha dado todas las facilidades también... ...y lo único que estamos esperando una vez que ya hemos presentado... ...el escrito... ...son fechas de ahí porque también están de vacaciones también... ...alguna gente de la liga... ...y no están puestos... ...pero nos han dicho que van a hacer todo lo posible... ...para que podamos efectuar el primer partido en domingo... ...entonces intentaremos que sea domingo por la mañana... ...para no perjudicar aquí a nadie... ...todos los años me ilusiono mucho las cosas como son... ...pero es cierto que... ...también es cierto que si yo iba a saber que lleva tanto trabajo... ...subir a primera... ...y tanto este... ...yo que sé si me lo hubiera pensado... ...pero es cierto que sí que es muy ilusionante... ...lleva mucho trabajo sobre todo al principio... ...pero bueno al final esto es... ...es rodar, rodar... ...creo que esto hace mucho... ...y una vez que empieza esta mente de... ...son muchas cosas ya que ya te has dejado atrás... ...ya que dices... ...ya hemos quitado mucho trabajo... ...y bueno pero sí la verdad que... ...la más ilusionante... ...está claro... ...vamos a competir con los mejores de... ...no de... ...la mejor... ...no va a ser... ...no es la mejor liga... ...es que es la mejor liga... ...la mejor liga del mundo... ...y con los mejores equipos del mundo... ...estamos hablando de equipos como Inter, Barça... ...Palma, Magna... ...sería interminable... ...y donde nosotros... ...nos va a costar mucho trabajo este año... ...y nuestro objetivo es muy claro... ...el mantener la categoría... ...y empewando... ...y empiece...